La situación en Perú, como todos sabemos, es muy complicada. Agradecemos la participación de todos los panelistas hoy. En pocos minutos voy a presentar a todos ellos y el embajador de Perú, que también va a hacer unos comentarios, voy a presentar a todos. Pero antes, quiero empezar con unos comentarios muy breves para poner cosas sobre la mesa. Y no hay duda que el intento de alto golpe del expresidente Castillo fue ilegal. A la misma vez, la instalación de la actual presidenta Baluarte fue la respuesta legal a la partida de Castillo. Las resultantes manifestaciones y bloqueos piden al principio que el actual presidente Baluarte se resigne. Y fue una reacción en general contra el esclerótico y corrupto, dicen mucho, en el Congreso. La reacción política ha sido excesivamente brutal y trágica, como todos hemos visto en las noticias. A la vez, las demandas van creciendo. Hay varios grupos, por lo tanto, temas que quieren y parece que no hay líderes para canalizar las demandas. Una demanda generalizada y básica es el cambio del tratamiento de ciudadanía secundaria, o sea, como decimos en inglés, de second class citizens, que mantiene el país con los pueblos indígenas. Algunas demandas parecen contradictorias o incluso con posibles consecuencias inesperadas. Queremos utilizar ese tiempo para hablar sobre las matices que han surgido y que podrían causar aún más conflictos en el futuro y explorar posibles maneras de dialogar sobre las brechas. Bueno, con esos comentarios, con un tema bastante complicado, quiero empezar con Jimena, por favor, y con la pregunta de cuáles son los otros temas que han surgido, además de la queja principal, al principio de la destitución de la presidenta actual, Baluarte. Jimena, ¿nos puede hablar un poco qué más quejas o demandas han surgido? Sí, claro. Hola, Ken, y hola a todos y todas en el panel y a quienes están conectados también. Gracias por la invitación. Sí, creo que es evidente, digamos, que las marchas se detonan inicialmente como un rechazo a la deposición, como has dicho, de Castillo y al gobierno de Dina Baluarte, a la continuidad del Congreso y a lo que todos ya sabemos, ¿no? Ya antes de que Castillo diera el intento de golpe de Estado, las encuestas ya dejaban muy en claro que si se iba a Castillo, 80% de la población quería que se fueran todos, que hubieran nuevas elecciones generales, en caso, digamos, sacaran a Castillo. Pero desde que ha empezado eso, lo que hemos visto es, sin duda, un aumento de la concurrencia de las protestas y hemos visto también que la reacción de la policía y del Estado, en vez de disuadir, de seguir participando a los manifestantes, ha hecho exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que es innegable para cualquier persona que es justamente la reacción del Estado hacia las protestas la que ha detonado la magnitud que estamos viviendo hoy en día. Cuando yo he estado cubriendo en las protestas, he entrevistado a un montón de gente en las protestas y me queda muy claro cuando preguntas a la gente por qué está ahí y por qué están protestando y en muchos casos, además, por qué están yendo a protestar, sabiendo de toda esta historia de represión estatal en los últimos dos meses, hay una sensación de injusticia, racismo, de que sus vidas valen poco, de que su voz y sus testimonios valen poco, que no importa si es que ellos mismos dicen que están allí por motivos legítimos políticos, la prensa y el gobierno, digamos, los difama, habla de ellos como si fueran terroristas, etcétera, y eso finalmente creo que ha sido lo que ha como comenzado a generar otro tipo de explosión. Entonces, sí, hay demandas evidentemente concretas, en muchos casos la reposición del expresidente Castillo, en creo que todos los casos la renuncia a Dina Boluarte, en un porcentaje importante de casos una nueva constitución, pero creo que más allá de esas demandas concretas, lo que sí estamos viendo es demandas más, o quizás no demandas, sino simplemente la reacción frente a lo que mucha gente percibe como formas de violencia estructural que han hecho detonar su participación en estas marchas. Bueno, gracias Jimena. Tania, por favor. Sí, Erima y Kamulay Kichik, Lepalay Kichik Paj. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por este espacio que, desde mi punto de vista, es interdisciplinario y multiactor. Yo quisiera más bien abordar desde mi condición indígena y de activista y también haber tenido la experiencia parlamentaria. Espero, en todo caso, entablar este diálogo de la manera más honesta, más sincera también sobre lo que estamos enfrentando hoy en nuestro país, una crisis bastante profunda y que nos afecta a todos y todas, digamos como una primera línea. Yo creo que no hay un solo factor, como bien me ha antecedido Jimena y también Ken has podido dar como premisa. Hay un acumulado de aspectos, entre ellas decepciones, hartazgo de parte de la población, que se expresa en la deslegitimación o deslegitimidad y rechazo a la clase política actual, pero también las anteriores. Recordemos que es una crisis que venimos arrastrando desde más claramente el año 2016, año en el que además se desvela toda una corrupción en donde es involucrado el aparato estatal, funcionarios públicos, presidentes, expresidentes, una corrupción dentro del sistema de justicia con los famosos cuellos blancos, jueces y fiscales cuestionados y que tenían también algunas actuaciones muy cercanas con operadores políticos en el parlamento. Entre otras razones, este escenario en ese periodo condujo finalmente a la disolución del Congreso del año 2019. Esa crisis no terminó y lo que hoy tenemos es más bien una crisis exacerbada en donde la clase política centralmente se ha ido desprestigiando con sus propios actos. Esta deslegitimización de parte de la ciudadanía rechazando, por supuesto, actitudes, posiciones o incluso un parlamento que no tiene una voz firme e imparcial también con aquellos que cometen actos de corrupción, sino todo lo contrario. Es también ese sentir acumulado que la gente hoy carga en sí misma y que lo expresa en las grandes movilizaciones que hoy empiezan también a crecer. Y hay que decir que las actuaciones políticas, las decisiones que se toman dentro de los poderes del Estado, tienen un impacto en las personas, en la vida de la población. Y la gente del sur andino especialmente, que son los que empezaron con la movilización, por supuesto, que lo ven en su vida diaria, en la calidad educativa que no tiene, en la falta de acceso a la salud integral, el acceso a una justicia, las oportunidades laborales, la economía, entre otras. A eso también hay que señalar, pienso, que un primer elemento dentro del Parlamento, sobre todo, el rechazo y no aceptación de los resultados de las últimas elecciones ha sido también, digamos, un aspecto que ha generado en la población un descontento porque no se reconocía al señor Pedro Castillo en ese entonces presidente, como presidente, aduciendo que había ocurrido un fraude electoral. Instalaron una comisión de investigación de los procesos electorales que al final no tuvo ningún resultado. Entonces, desde el primer día hubo un enfrentamiento ya desde el Ejecutivo, perdón, desde el Parlamento con el Ejecutivo y en adelante una medición casi, ¿no?, de fuerzas. Pero bueno, tampoco podemos desconocer que la gestión del señor Castillo, pues, no ha tenido los mejores desempeños para conducir el país. Hemos tenido cambios permanentes de ministros, censuras también continuas de parte del Parlamento una y otra vez y entonces también estas denuncias que salieron a la luz sobre actos de corrupción junto a su entorno familiar, me refiero a la denuncia contra el señor Pedro Castillo y hasta ahí el Congreso, digamos, fue confrontacional con el Ejecutivo. Hoy tenemos otro escenario, ¿verdad? Y algo que también lo mencionó Jimena y a mí me gustaría señalarlo con mucha, en todo caso, firmeza, es que un elemento transversal en todo lo que venimos mencionando tiene que ver con este gran problema estructural e histórico del racismo y la discriminación que es latente y normalizada en nuestro país y sobre todo en la clase política tradicional, desde las propias estructuras del Estado. Este desprecio a lo indígena, andino, amazónico, el desconocimiento de nuestras capacidades políticas, pues, eso también es uno de los aspectos a los cuales nosotros rechazamos y decimos, bueno, no son correctas, no podemos normalizar, no podemos, en todo caso, seguir tolerando que nos discrimine, ¿no? Y pareciera que esto se activa más cuando los sujetos discriminados hoy empezamos a ejercer nuestra voz, nuestra libertad de opinar y de proponer también un cambio para el país. Eso sería entre los otros elementos. Se ha dicho mucho el abandono hacia las regiones del sur, la pobreza y las necesidades sociales y que este grupo de población que viene a movilizarse viene pidiendo estos derechos. Y lo que hay que decir es que no solo son derechos sociales de por sí postergados por décadas, sino hay una posición política de la gente. Hay una respuesta ciudadana respecto a la crisis política y frente a una clase política hoy que no ha tenido la respuesta inmediata a la crisis o, en todo caso, de la manera más atinada, más inmediata y efectiva. Gracias, Tania. Una pequeña pregunta y luego vamos a vos para sus comentarios. Pero, Tania, si te entiendo bien, el reemplazo del presidente Castillo fue una chispa para activar todo ese sentimiento que tiene, porque al fin de día no había un gran afán para proteger o apoyar a un autogolpista. O sea, eso realmente era chispa para canalizar quejas y demandas y, por decir, mucho más profundas de lo que sucedió con el presidente Castillo. O no te entiendo bien. ¿Es así? Yo creo que cuando el señor Castillo da este mensaje claramente de autogolpe y surgieron algunas voces exigiendo su liberación y su reposición de su cargo, pero a lo largo de las semanas y meses, esto yo siento que dejó de tener un eco y un peso, aunque haya sido el detonante. A mi juicio, o sea, el señor debe responder a la justicia como corresponde y ojalá todos los que cometen actos de corrupción en nuestro país fueran investigados y sancionados como mandata a la ley, pero lo cierto es que la demanda colectiva hoy de la población son clarísimas, son clarísimas, frente a una clase política en general que ya ha ido, como digo, también deslegitimándose sola con sus propios actos. Y es lo que hoy sentimos y escuchamos desde las calles. Yo no creo que sea hoy una consigna unánime de que se reponga el cargo al señor Castillo o la liberación del señor. Hoy hay consignas claras y más bien pienso que también desde la posición más crítica y autocrítica también es que pues tenemos un país que ha sido mermado continuamente porque hemos tenido niveles de gobernabilidad bien debilitadas y aún así nuestra democracia ya estaba debilitada. La institucionalidad se ha ido fracturando en el tiempo. Entonces no es un detonante que empieza generando la crisis de ahora solo el hecho de que el señor Castillo hoy esté preso o haya tenido la vacancia de parte del Congreso. Sí entiendo que han sido razones que detonaron aún más. ¿Por qué? Porque el sur andino se sentía representado por el señor Castillo y por todo lo que él cargaba en sí mismo y su trayectoria como docente de una comunidad rural, maestro, andino. Entonces, y claro, el racismo en el Perú es tan fuerte que hoy toca piel, toca vidas, toca dignidad. Entonces no puede ser que eso siga siendo la forma natural normalizada con el que nos relacionamos y convivamos entre peruanos y peruanas. Gracias, Tania. Paz, tienes la palabra. Gracias. ¿Puedes escucharme bien? Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Yo estoy muy de acuerdo con las panelistas que ya han hablado. Tania nos dijo que no hay demandas concretas, pero una respuesta, una respuesta a lo que ha pasado. Y Jimena dijo eso. Y Tania ha hablado sobre la corrupción del sistema político y el rechazo del sistema político. En cada protesta, en Perú o otro país, hay las causas estructurales, la madera, la leña para el fuego. Y en Perú vemos la inigualidad económica, vimos el racismo, vimos la corrupción política, y una crisis política que sí empezó en 2016 o antes. También hay la chispa, el detonante, y que fue el autocorrupción del señor Castillo. Y después hay un acelerante de la protesta, y eso es la violencia policial. Y hemos visto eso también. Y en este momento, las protestas son menos sobre Castillo y lo que pasó en 2022. Y ahora estamos en 2023. Y tenemos que hablar sobre la violencia política y lo que está pasando con Boluarte. En un país que tiene un presidente cada año, en este momento, que parece que está pasando, ya estamos 20% por la presencia de Boluarte. Vamos a ver más cambios políticos y más presidentes que van a venir en los años próximos. Lo más probable es que vamos a tener elecciones en este año o el año próximo. Tal vez vamos a ver un cambio antes de las elecciones. Y vamos a ver cambios y cambios hasta que alguien puede responder a las protestas. Lo que vemos de este gobierno en este momento es que el gobierno quiere poner la culpa en las protestas y no quiere dialogar con las protestas. Yo entiendo que al gobierno no le gusta la violencia de las protestas. Y hay algunos extremistas adentro de las protestas. Yo entiendo eso. Pero hasta que el gobierno parar y empezar con dialogar con esos protestantes, ellos no van a parar esa crisis y vamos a ver más cambios y más protestas. Esos protestas no van a parar en algún momento. Y eso es un problema para Perú y la economía en Perú. Gracias, vos. Eduardo, puedes hacer comentarios sobre lo que has escuchado hasta ahora. Pero quiero avanzar un poco el conversatorio. Es que hasta cierto punto es un poco interesante ver, por ejemplo, los estudiantes o algunos por lo menos están metidos en las manifestaciones cuando Castillo en sí y algunos detrás de él están muy en contra del progresismo, por decir, de varios estudiantes. O sea, me imagino que hay pocos estudiantes o de los manifestantes que están en contra del aborto, de igualdad de matrimonio, etcétera, etcétera. O sea, Castillo vino con una agenda social muy conservadora, por decir. Entonces, ¿cómo puede...? Entonces, es una combinación muy rara de manifestantes, ¿no? Sí, a ver. Bueno, primero de nada, gracias, Ken, por la invitación. Gracias, Jimena, James, Tania, por estar acá también conmigo y compartir este panel. Desde luego, el tema del progresismo en Castillo fue extremadamente relativizado a medida que iba transcurriendo o avanzando su gestión. Se liberó un Castillo efectivamente conservador, su prosapia es conservadora, y esto fue mermando más la cuota, digamos, de una izquierda progresista, de una izquierda alrededor de la figura de Castillo, de una izquierda que sea más horizontal y más democrática, y evidentemente esto también decantó en una serie de errores durante su gestión. Entre ellas, ya voy a responder como economista, la carencia, la falca, la austeridad, la poquedad, en función de políticas públicas, a generación de gestión pública, y evidentemente eso decanta en gestión de presupuestos, ¿no? Entonces, creo que hay un componente de decepción en función a la figura de Castillo, una figura que, en principio, sí fue una bandera, aunque pequeña, de estas protestas, pero creemos, desde el escenario base que manejamos muchas y muchos economistas, que esta bandera se fue diluyendo. Respecto a propósito de lo indicado por Jimena, por Tania, por James, sí, efectivamente, hemos visto también una trayectoria en función a la protesta, probablemente, viendo desde lo político y pasando por lo económico, cada vez más está decantando en reclamos y en el reconocimiento de reclamos estructurales, y que responde, evidentemente, como dijo Tania en su momento, a reclamos históricos, ¿no? Estructurales, ya lo dije, y también reivindicativos a propósito de pueblos originarios. A eso hay que sumarle, efectivamente, como dijo Jimena, como dijo Tania, y también, James, la precariedad, la debilidad institucional. Entonces, creo que los detonantes han ido de a pocos, ¿no? Para citar un poco tus palabras, y han ido, por último, ya asumiendo un rol más ciudadano. Con esto termino. Y prueba de ello, prueba de esto último, es que al 7 de enero, a un mes del autoguelpe de Castillo, una encuesta, un sondeo privado señalaba que el 50% del nace y de los peruanos se identificaba con la protesta. Al 30 de enero, hace un par de días, la misma encuesta, la misma empresa de sonidos señala que ese nivel de identificación es el 59%. Entonces, vemos que ya el mantra de determinada posición ideológica alrededor del terruqueo, alrededor de todas esas, digamos, horquillas, horrongos, racistoides, clasistas, está también diluyendo y cada vez más entendemos que la ciudadanía está asumiendo que esta protesta, que este estallido social tiene una legitimidad desde el derecho ciudadano. Bueno, gracias Eduardo. Ahora tengo el gusto de invitar al embajador de Perú en Canadá, Roberto Rorríguez, a dar unos comentarios de lo que ha escuchado hasta ahora. Embajador, está con nosotros bienvenido, embajador. Ah, ok, muy bien. Bienvenido, embajador. Comentarios breves sobre lo que ha escuchado hasta ahora. Muchas gracias, señor Frankel. En primer lugar, permítame agradecerle por, y a la prestigiosa institución Canadian Council for the Americas por permitirme brindar unas breves palabras en este evento académico. Aprovecho también para felicitar a los expositores, el cual sin duda han brindado y vienen brindando valiosos aportes desde cada una de sus perspectivas y basadas en sus reconocidas hojas de vida. Y también un afectuoso saludo a todas las personas que siguen este evento. Si me permite, quisiera empezar mi intervención refiriéndome al título de este evento, Perú, la crisis recurrente. Efectivamente, si uno analiza los últimos años, el Perú viene transitando por una serie de cambios de gobierno y de congresos de forma recurrente. La interrupción de los periodos de mandatos de nuestras autoridades en estos últimos siete años evidencia una serie de problemas profundos de nuestro sistema político en la falta de atención a las históricas demandas de las poblaciones más vulnerables, como se ha mencionado, así como una extrema polarización, entre otros aspectos. Pero también creo yo que es importante, necesario reconocer que el Perú ha sabido enfrentar y superar estas crisis recurrentes manteniéndose siempre dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho. En ese sentido, nuestra democracia ha funcionado porque todos los procesos de cambio de gobierno o congresos se realizaron en estricto apego a nuestros valores democráticos. Efecto, como ya lo han mencionado a quienes me han precedido en la palabra, el pasado siete de diciembre cuando el entonces presidente del Perú, Pedro Casillo, dio un golpe de Estado a través de un mensaje de la nación, nos mostraron una respuesta firme del sistema democrático ante este intento de ruptura del orden constitucional. Y eso es un valor que debemos preservar y fortalecer porque no es posible aceptar que en pleno siglo XXI una sola persona pretenda arrogarse el poder absoluto, cerrar el Congreso, intervenir el poder judicial, decidir por las otras instituciones y gobernar por decretos ley. Es importante entonces reconocer y resaltar que todas las instituciones democráticas reaccionaron ante un intento muy grave de retroceder todo lo que ya habíamos avanzado en las últimas décadas. Por ello que tenemos que señalar que al asumir la presidenta Volarte la presidencia de la República lo hizo preservando el orden constitucional, la democracia y el Estado de Derecho, siendo que esta sucesión presidencial se hizo en estricto apego a la Constitución. Creo que es importante destacar que el 7 de diciembre prevaleció la democracia y el Estado de Derecho sobre la concreción eventual de un golpe de Estado. Ahora, creo que coincidimos todos en considerar que el Perú es aún una democracia imperfecta, quedando aún mucho por hacer para fortalecer nuestras instituciones. Justamente en este proceso continuo debemos seguir apostando por la democracia, rechazando el autoritarismo venga de donde venga. ¿Por qué? Porque la historia nos ha enseñado que es la democracia la forma de gobierno más justa y conveniente para vivir en armonía, porque es el espacio donde la participación de la ciudadanía a través de la democracia representativa es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que gobernantes y ciudadanas y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. Eso incluye ciertamente preservar siempre la libertad de prensa y de opinión, aunque discrepemos entre nosotros, así como el derecho de la protesta, sin usar la violencia como recurso de presión. El Estado peruano mantiene como valores básicos de convivencia pacífica la defensa de la institucionalidad democrática del Estado de Derecho y la defensa y promoción de los derechos humanos. Estos tres ejes se complementan entre sí. No puede haber democracia sin Estado de Derecho y no puede haber democracia donde no se protejan los derechos humanos y no se castiguen a los que los vulneren. Ahora bien, permítame por favor destacar algo importante. Dentro de esta democracia a la que aspiramos consolidar cada vez más, se debe reconocer de manera indubitable el derecho a la libertad de expresión, la que incluye ciertamente el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la protesta, entendida como una forma dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación, como ha sido mencionado acá por quienes me han precedido en la palabra. Esto es reconocido expresamente por nuestra constitución política. La protesta social como manifestación de la libertad de expresión, en conexión con la libertad de reunión y la libertad de tránsito, está llamada a jugar un importante papel en beneficio de toda la colectividad. En una sociedad democrática, el derecho a la protesta conforma uno de los causes a disposición de la ciudadanía para fiscalizar directamente la actuación de sus gobernantes. La mayoría de las protestas y manifestaciones de las que hemos sido testigos contienen de manera indubitable justas y legítimas demandas, las cuales son parte como ya lo han mencionado, de la deuda histórica con regiones y sectores vulnerables de nuestra población. Pero lamentablemente hemos sido testigos que aprovechando estas manifestaciones han habido grupos violentistas y aquí quiero ser claro, no estoy estigmatizando ni caracterizando, solamente estoy mencionando algo factual. Han habido grupos violentistas que han realizado graves ataques, evidentemente coordinados, contra las fuerzas del orden, la propiedad pública privada y la infraestructura crítica. Eso debe ser rechazado tajantemente por todos los ciudadanos que buscamos un país democrático. La violencia de ninguna manera puede legitimar protestas. Es inaceptable que la violencia sea un modo de canalizar demandas sociales y también es inaceptable que los bloqueos hayan producido muerte de 10 ciudadanos, entre ellos dos infantes. El diálogo entre todos los diferentes actores es la única vía para alcanzar la paz social y resolver estas deudas históricas que aún tenemos como país, no solo en la región andina, sino en todo el territorio nacional. El Perú respeta el derecho a la protesta consagrada en la Constitución y no tiene política de represión alguna contra los manifestantes. La injustificable pérdida de vidas humanas producida en contexto... Perdón, embajador, nada más una preguntita porque... Sí. Y gracias por los comentarios, pero tenemos tiempo limitado, pero nada más es nada más una preguntita más. Entonces, está... Usted está diciendo que no había exceso de fuerza por parte de policía en nada de eso. Es decir, que no había o... No, creo que he sido claro en decir que no hay una política de represión y que es injustificable la pérdida de vidas humanas producidas en un contexto de gran violencia. Y es justamente que el gobierno ha reaccionado inmediatamente invitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al alto representante para Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos para que vengan al Perú e investiguen y el gobierno peruano también ha prestado las más amplias facilidades al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones y se verifiquen los hechos producidos. Este... Aquí hay una clara disposición del gobierno para que el uso excesivo, desproporcionado e ilegítimo de la fuerza que se haya presentado tiene que ser investigado y sancionado como corresponde. Eso es lo puntual. Embajador, perdón, porque necesitamos seguir con más preguntas, pero sí, la simple pregunta ahora es, por el momento el gobierno no reconoce cualquier uso de fuerza excesiva de las fuerzas policíacas o sí reconoce que había o no tiene opinión de eso. Lo que el gobierno lo que el gobierno está reconociendo es que se debe de realizar investigaciones ante las pérdidas injustificadas de vías humanas y se está prestando las facilidades al Ministerio Público e inmediatamente en el plano internacional se invitó como lo he mencionado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas para que verifiquen los hechos producidos y se les ha prestado facilidades para que no solamente se vean con gente del gobierno sino con representantes de la sociedad civil y se les ha prestado la logística para que visiten in situ los lugares en donde se produjeron los hechos. Bueno, gracias embajador, mil gracias por los comentarios. Ya veo que todos tienen las manos alzadas pero yo no voy a seguir esa línea porque lo que queremos seguir y entiendo que todos quieren responder pero por el momento y quizás hasta el final no vamos a regresar a ese tema porque necesito avanzar en posibles salidas del problema que tenemos ahora. entonces lo que quiero hablar sobre el tema que quiero hablar ahora son las dos posibles según algunos salidas del crisis actual. Uno es convocar una convención constitucional y otra es convocar elecciones y quizás las dos cosas a la vez o en secuencia lo que sea. entonces quiero explorar primero la idea de convocar una constituyente. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Tendrá el efecto de calmar lo que está pasando en Perú hasta cierto punto lo que sucedió en Chile con la manera de constituyente y aunque había resultados rechazados por el pueblo en su momento tenía el efecto de calmar los aguas por decir? Entonces la pregunta es ¿eso sí puede tener un efecto en calmar los aguas? Voy a empezar con BAS ¿tú quieres responder eso? ¿Qué piensas de una convención constitucional? Puedo responder y yo creo que todos quieren responder por un segundo a la cosa de represión de policía también antes de coincidirte. Unas cosas analíticas y voy a pasar a mis panelistas para decir más pero en la opinión pública es obvio que la gente rechaza la violencia en las protestas es más de 80% rechaza la violencia además casi 60% apoyan las protestas y si la gente puede separar las protestas de la violencia también el gobierno puede hacer eso además hay un rechazo grandísimo entre la gente sobre la violencia policial que hemos visto y eso es muy importante que el gobierno responde y acepte que eso ha pasado ahora a constituyente a constituyente a constitucional yo creo es posible que va a pasar yo creo con el congreso ellos tienen que levantar pero lo difícil de eso en Chile cuando eso pasó ellos empezaron con un proceso el proceso había errores con el proceso ellos van a rehacer el proceso otra vez pero en Perú si ellos tratan de hacerlo y no tienen como los guardrails como la defensa de puntos de democracia va a estar muy difícil poner la conversación y un constituyente abierta en que puede cambiar todo yo creo puede ayudar a alguna gente y partes del sistema político que no representan las protestantes sino los que están en congreso en este momento entonces necesitamos discutir las reglas del constituyente antes de poder tener el constituyente es mi opinión ahora voy a pasar a los otros panelistas gracias ¿qué quiere responder? eso constituyente ¿es una buena idea? ¿puede ser buena idea? Tania quiere responder Jimena lo que o Tania sí gracias si 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 me permites rápidamente y sin querer hacer alusiones personales pero creo que hay que decir claramente que no hubo una respuesta adecuada a la crisis en nuestro país la negación el desconocimiento de la demanda legítima que tiene la población movilizada hoy no ha sido tomada en cuenta todo lo contrario la respuesta ha sido la represión la militarización de algunas regiones como Ayacucho cuyos saldos hoy superan a nivel nacional más de 60 muertos esto esto ha recrudecido la protesta ha aumentado la indignación y son también las razones por los cuales hoy nuestros hermanos de las regiones del sur y otras del país están sumamente indignados y con todo su derecho salen a plantear sus voces y a denunciar los actos de violaciones a los derechos humanos se ha venido señalando irresponsablemente a todo aquel que participa de las movilizaciones como terroristas como le dices al ciudadano ayacuchano huancabelicano que sufrió los mayores momentos de terror de la historia en su vida que es un terrorista que si me permites pero es que yo creo que es inadmisible decir que en nuestro país hoy es democracia y se respeta la libertad de prensa no es verdad en nuestro país se están violentando los derechos humanos de la gente y no hay un solo reconocimiento ni la responsabilidad del Estado sobre estas muertes todo lo contrario se está señalando a que la muerte han sido causadas por los propios manifestantes yo he participado de las movilizaciones y las movilizaciones son por un lado creativas hay arte hay música hay danza yo no desconozco que hayan grupos violentistas que quieran pergiversar y deslegitimar la marcha pero no se puede tomar eso como un indicador y para sacar un análisis genérico y decirte en nuestro país lo que está ocurriendo son actos terroristas o violentistas creo que eso hay que decirlo claramente lamentablemente la prensa sobre todo la prensa de la élite limeña de estas corporaciones de medios de comunicación no difunden lo que está realmente sucediendo no vemos en el canal de la televisión aquella represión en donde se están haciendo disparos directos a la gente yo de acuerdo con que deben investigarse y ojalá las investigaciones iniciaran no de aquí a 10 años como ocurrió con los hechos en la década de los 80 que hasta ahora regiones como la mía esperamos 30 35 años para tener un poquito de justicia no puede ser que nuestro país sea el país de las impunidades eso es inadmisible y yo vengo de una generación que por supuesto lee el contexto he podido tener acceso a los estudios universitarios y quiero lo mejor para nuestro país pero no podemos aspirar a un país justo igualitario que reconoce a su diversidad creyendo que los otros o la vida de los otros no valen o no significan nada para el país entonces ¿qué es lo que está planteando la población? una de las demandas que inicialmente fue digamos planteada desde los partidos políticos es la nueva constitución un proceso constituyente pero estamos hablando de eso desde el 2016 casi en el periodo en el que yo estaba yo escuché más esto desde los partidos políticos algunos movimientos digamos movimientos sociales colectivos que también tenían dentro de su plataforma pero esto fue creciendo también dentro de la ciudadanía según la encuesta del IEP en enero el 69% de los encuestados se mostró de acuerdo con la convocatoria a esta consulta nacional para decir si queremos o no una asamblea digo una nueva constitución que en este caso desde la población planteamos sea vía asamblea constituyente en donde tengamos representación plural que esa asamblea constituyente represente la diversidad cultural que vemos en nuestro país y como indígena por supuesto tengo que decir que los pueblos originarios estemos ahí también planteando nuestras propuestas colocando reconocimiento de derechos explícitos que hoy en la carta magna no está los pueblos indígenas los pueblos afroesenientes ni siquiera estamos mencionados en la carta magna entonces la demanda concreta es llevar una consulta nacional un referéndum nacional para que la gente esté de acuerdo o no es agregar en la cédula de votación esta pregunta que hoy el parlamento por supuesto no está de acuerdo un grupo se niega a que esto sea admitido en el texto final que a propósito en estos momentos se viene debatiendo entonces yo lo que veo que en el fondo es que tanto el poder ejecutivo como legislativo no quieren dejar sus puestos sus cargos ni sus asientos hay razones otras pienso yo que hacen que estos actores no piensen hoy en el país ni en toda la crisis que está por supuesto perjudicando a todos inclusive a los propios manifestantes que hacen todo el esfuerzo de venir y de dedicarle una semana aquí en la ciudad de Lima haciendo sus propios esfuerzos y sosteniéndose bajo la solidaridad y la cooperación de la gente porque ellos también tienen derecho a retornar a sus pueblos pero no hay una salida de parte de quienes deberían dar la salida entonces eso sí ya entrampa incluso la idea la iniciativa de tener un proceso en donde construyamos una nueva constitución participativa lo más plural posible y democrática ¿verdad? eso es lo ideal pero hoy el escenario creo que es mucho más complejo porque el parlamento tiene una una actoría importante porque de ellos depende que se aprueba en estos días el adelanto de las elecciones que fecha exactamente y si vamos a o no tener la asamblea o perdón la nueva constitución que por lo que veo no va a salir Bueno, gracias gracias Tania Jimena entiendo que quieres comentar sobre el comentario de embajador pero yo creo que Tania lo cubrió muy bien entonces si me perdonas quiero seguir con la línea de que estamos hablando con Tania o sea no hay un riesgo por ejemplo de un constituyente o sea no sabemos que pueden ser los resultados del constituyente por un país por ejemplo donde el 70% está si yo entiendo según las encuestas en contra de matrimonio igualitario o sea puede ser un constituyente este es nada más un ejemplo de derechos sociales quizás derechos minoritarios depende de cómo quiere definir eso o sea el resultado de un constituyente puede ser aún peor en varios aspectos ¿qué opina de eso? Sí o sea a mí me gustaría como amarrar un poco la pregunta previa sobre los estudiantes y sobre la yo sabía que ibas a hacer eso Jimena no 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 quiero redondear no voy a responder no voy a responder en respeto en respeto por la dinámica de este conversatorio pero sí quisiera decir que algo que dijo Tania hace un momento que me pareció súper interesante es que se ha hablado mucho desde Lima se dice mucho estas protestas son la expresión de demandas no atendidas y entonces dicen claro lo que pasa es que no hay educación no hay hospitales no hay etcétera etcétera pero Tania dijo una cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo que es no solamente esas demandas concretas específicas es una demanda del derecho a la participación política y de que esa participación política y esa voz se reconozca es una demanda esencialmente política y creo que también eso explica por qué por ejemplo regresando a lo anterior los estudiantes en muchos casos apoyan también las manifestaciones porque lo que estamos diciendo es como país no estamos teniendo la base indispensable que deberíamos tener para comenzar a hablar de otras cosas que es el derecho a la participación política y el derecho a que se respete la voz de todos los ciudadanos yo creo que hay mucha gente en este país que con todo motivo sienten que van a votar eligen a un presidente les intentan robar la elección diciendo que hay un fraude digamos sin ningún tipo de evidencia después se intenta abacar al presidente que eligieron tres veces después protestan no sirve de nada después protestan y dicen que han vivido represión policial y el estado no lo reconoce entonces ¿qué es lo que pasa? la gente entonces dice ok no funcionó ir a votar no funcionó protestar ¿cuál es el siguiente paso? refundemos todo hagamos una nueva constitución yo estoy de acuerdo y uno de mis grandes temores es que la constitución con la que terminaríamos después un proceso constituyente sería sustancialmente peor a la que tenemos hoy en día eso yo lo afirmo no tengo ningún problema en decir eso pero creo que incluso con esas consecuencias nos daría la oportunidad de reconocernos como país y de reconocernos como ciudadanos capaces de labrar y forjar nuestro futuro y sobre todo a la ciudadanía que ha estado más estigmatizada y más marginalizada y más como empujada entonces sí estoy de acuerdo es extraño el apoyo entre estudiantes que teóricamente deberían ser más progresistas sí estoy de acuerdo es probable que tengamos una constitución más antiderechos pero sí creo que ese proceso podría a la larga hacernos un país mejor en el sentido de hacernos un país en el que todos podamos mirarnos como iguales y participar como agentes activos de nuestro futuro y donde nuestra voz y testimonios se escuche y no se niegue desde la política desde los medios etcétera sino se reconozca como existente y como real eso muchas gracias y mira muy clara Eduardo has tenido la mano alzada por varios minutos no sé nada más quería saludarme en amistad o querías comentar pero pueden ser las dos cosas porque voy a a ver si se me escucha bien porque en el micro anterior creo que no 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 escuchamos tú tienes la palabra constituyente nuevas elecciones o sea qué son los pros los contras o sea qué opinas a ver pero antes lo recurrente unos 10 segundos te prometo a propósito de lo que acabamos de escuchar del funcionario de este alto funcionario cinco segundos ya Eduardo cuatro cositas muy sencillas continuamos con la trayectoria de un divorcio de la realidad el Perú sigue hablando idioma limeño hay efectismo no hay evidencia basada en datos y no existe como indicó Tania democracia con 60 muertos y más de 1200 heridos no existe una democracia que pueda sostener eso nada más nada más ahora hablemos de la constitución a ver en la política en la economía como en la vida hay ocasiones en las que hay que ponderar lo urgente versus o respecto o a propósito de lo importante lo que leemos muchas y muchos economistas es que de momento una convocatoria una asamblea constituyente es un proceso que debe ser debatido que debe ser discutido que debe ser aprendido que debe ser sometido a un proceso de aprendizaje por parte de todas y todos no hablo de un sector nada más hablo de todos los peruanos y en esa y en esa trayectoria creemos que una nueva constitución es importante pero de momento no es urgente lo que es urgente sí es combatir corrupción compartir precariedad abrir espacios de empleo abrir espacios desde la economía real consolidar la política fiscal establecer parámetros ya de trayectoria hacia el crecimiento el desarrollo del bienestar económico una constitución una nueva constitución probablemente no provoque alimentar más esos espacios creemos que una nueva constitución es válida desde la discusión desde el debate pero no es válida en este corto plazo que tenemos que apurar la marcha a propósito de digamos la economía de sentar las bases de una institucionalidad fuerte de combatir extinguir corrupción de combatir extinguir precariedad laboral contractual creemos que al fin y al cabo el proceso de una constituyente o de cara a una nueva constitución tiene que ser más visto como una suerte de tratamiento con antibióticos antes que un paracetamol el paracetamol te va a ayudar te va a quitar el dolor pero creemos que esa es una solución momentánea pero el antibiótico va a prolongar tu tratamiento y te va a hacer un organismo menos propenso a infecciones creemos que la constituyente por último y para terminar es importante desde el debate nacional porque como bien ha indicado Jimena el Edgar creemos que sí puede mejorar el espacio de diálogo mejorar el entorno y mejorarnos como peruanas y peruanos pero por otro lado creemos que no urge de momento y lo que urge es solucionar y consolidar la institucionalidad republicana que está muy venida a menos bueno Eduardo entonces una pregunta para seguir eso uno de los antibióticos en tu opinión es convocar elecciones lo más pronto posible o no sí yo creo que sin duda sin duda unas elecciones adelantadas donde se permita por fin no solamente terminar con este ciclo de violencia con este ciclo de violencia estructural histórica que estamos viviendo sino permitir espacios de orden y de institucionalidad creo que se hace urgente y cae de madura creemos que sí sin duda que un adelanto de unas elecciones se hace cada vez más necesaria ¿no? ok gracias y vos entonces ya veo con tu cara que tú estás a favor de elecciones o sea lo más pronto posible y por cierto me están diciendo acá que el congreso ha rechazado el nuevo texto sustitutorio adelanto de elecciones 2023 ahorita esta es una noticia de hace 10 segundos sí y si lo hacemos mañana más sobre el mismo mismo tema sí gracias Eduardo vos ¿qué piensas de eso? o sea realmente unas nuevas elecciones puede solucionar quizás si no soluciona todo ¿puede avanzar un poco hacia una solución o va a ser la misma la misma cosa con o sea con la misma situación? bueno no sé si son solución a todos los problemas de Perú pero si hemos aprendido algo de Perú en los otros años pasados es que vamos a tener cambio o cambio vamos a ver un cambio de gobierno y es mejor tener elecciones que esperar que un crisis empuje ese gobierno ese congreso ese presidente otra vez de un cambio hemos visto tanto cambio en Perú es mejor darle la voz a la gente de Perú que esperar que un crisis empuja a Bolivarte y el congreso a cambiarse y por eso yo creo las elecciones son necesarias y si ellos han realizado en este momento las elecciones pero van a rediscutir otra vez va a pasar en la semana próxima el mes próximo hasta que ellos decidieron tener otras elecciones entonces es como va a pasar solo es cuántas cuántas votos en el congreso vamos a ver antes de vermos qué pasa que vamos a tener nuevas elecciones gracias para Jimena y Tania ya soy consciente que estamos casi a punto del tiempo pero entiendo que ustedes también están de acuerdo con elecciones si me equivoco por favor me contradicen pero la pregunta que tengo para ustedes es si no producen elecciones o sea según las noticias más actualizadas de Eduardo qué es la pronóstica qué puede qué puede pasar que si todavía no no convocan elecciones o sea cuál cuál puede pasar Jimena tú puedes contestar primero y Tania te voy la palabra la última palabra Jimena por favor por favor si yo creo que evidentemente con lo que ha pasado hoy día con el congreso lo que vamos a ver es una agudización de la crisis inneablemente la gente no está protestando solamente por pedir adelanto de elecciones están protestando pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no tienen ni una ni otra en el contexto actual y eso es bien 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 grave honestamente yo me temo que vamos a estar mucho peor antes de que podamos estar mejor en el Perú y lamento ser tan pesmista sé que digamos deberíamos estar buscando salidas para la crisis pero yo parto de la premisa de que no hay salida que nos lleve a un lugar ideal cualquier salida que haya nos va a llevar a un lugar inestable polarizado con más violencia con crisis continua eso es inevitable entonces yo creo que la pregunta es si sabemos que eso va a ser así porque va a ser así porque no estamos en un momento de estabilidad para ejecutar reformas y perfeccionar nuestro sistema democrático ese no es el momento en que estamos en el país y no vamos a estar mágicamente entonces ¿qué es lo que podemos hacer para salir del peor momento posible y el peor momento posible para mí es el momento que pone en riesgo la vida de las personas las personas hoy en día están poniendo en riesgo su vida día a día por ejercer su legítimo derecho a la protesta por expresar su voz política y no solamente por la represión policial también por el accionar de la policía por las detenciones arbitrarias por el impedimento de que los abogados puedan ingresar a las comisarías etcétera todas esas cosas ponen en riesgo a las personas yo creo que incluso si estas protestas se acaban incluso si esta ola de protestas se acaba porque la gente tiene que restar a sus pueblos tienen que trabajar tienen que comer etcétera cualquier otra cosa va a hacerlas estallar de nuevo en un mes en dos semanas en dos meses en tres meses y creo también que el problema al que nos estamos enfrentando es que quienes acusan a los manifestantes de violentistas están y eso lo digo con mucho terror y espero equivocarme pero siento que están como sembrando las bases para tener una profecía autocumplida porque entonces hay un momento en el que la gente dice protesto y protesto y protesto y protesto y no pasa nada siguen votando en mi contra el congreso sigue todo igual que hago a continuación si no se le da a la gente algún tipo de manera de canalizar sus demandas estamos tirando el país al hoyo ¿no? Gracias Jimena Tania por favor Sí bueno teniendo en cuenta el escenario de ahora en el que el congreso ha rechazado el dictamen que planteaba el adelanto de elecciones como decía yo me ratifico en la idea desde hace mucho que tanto el poder legislativo como el ejecutivo no quieren dejar el cargo se han atornillado los puestos y claro la pregunta es ¿por qué te quedas cuando tienes un alto porcentaje de desaprobación de rechazo y un país que está convulsionando socialmente? y ahí me quedo en todo caso con la pregunta ¿cuáles son los intereses que pesan más sobre lo que la realidad peruana hoy está revelando? el descontento la movilización amplia la gente descontenta y un país por supuesto inestable inestable y no estamos caminando para avanzar creo que esto también ha significado muchos retrocesos a algunas políticas públicas en las que incluso veníamos contribuyendo desde la ciudadanía organizada ¿verdad? entonces yo pienso que el no tener este escenario del que la población planteaba un nuevo proceso electoral o sea nuevas elecciones acrecientan mayormente la protesta ahora y también pienso que cuando se dice ¿cuál es el momento para hacer como los cambios si necesitamos una nueva constitución o no? yo hay dos cosas la primera es que creo que lo que nos hace falta también a los ciudadanos a todos los sectores sociales en nuestro país es empezar un diálogo abierto previo un proceso que nos genere en adelante una plataforma conjunta para ver qué es lo que va a contener esa nueva carta magna me parece que hay que aprender de las lecciones que ha dado Chile Ecuador Bolivia cada uno en su contexto pero en el caso peruano creo que sí hace falta esos diálogos esos diálogos entre sectores para no llegar en el momento indicado a plantear un derecho muy importante para un grupo y de pronto quien era tu aliado resulta ser opositor a tu demanda para ponerlo como en un ejemplo así que podría en todo caso ocurrir si no estamos preparados eso no quiere decir que no estamos preparados en todo en necesidad de fortalecer los diálogos pero lo lo otro es que el congreso actual este congreso que tiene el rechazo de la población ya ha venido haciendo reformas a la constitución y no de dos tres artículos decenas de artículos este parlamento ha modificado tiene intenciones de modificar en la constitución por ejemplo para la elección de los miembros del jurado nacional de elecciones que sea el congreso el que los elija el jurado nacional de elecciones la entidad que lleva a cabo los procesos electorales que sea el congreso quien nomine elija los miembros del de la ONTE el órgano nacional de procesos electorales que sea el congreso quien nomine a la al contralor general de la república entonces este congreso ya se ha tomado atribuciones de hacer una constitución con reformas muy muy en todo caso peligrosas muy muy peligrosas en el sentido de que ya no hay digamos este punto de equilibrio donde tú dices este congreso realmente está abogando por estos intereses comunes de país no pareciera que está generándose condiciones para una instalación de un poder que va a ser el que va a continuar o el que va a tomar en adelante y eso es lo peligroso para nosotros porque sabemos que en nuestro país lamentablemente así como la institucionalidad está quebrada incluso la legalidad ha dejado de tener legalidad en el parlamento no se respetan las propias leyes que se emiten del parlamento entonces yo creo que esta situación no es saludable para el país este nuevo escenario en el que no tenemos una salida una solución a la crisis desde el parlamento ni del ejecutivo con la renuncia de la señora Boluarte es realmente lesivo para el país es es de no solo de inestabilidad sino es aquello que va a tocarnos profundamente no solo nuestra condición de ciudadanos con derechos sino nuestras propias condiciones de vida además de un proceso de pandemia en donde las desigualdades y las brechas se han develado de una manera tan notoria y por supuesto los pobres de las regiones del sur del lande de la amazonía peruana los pueblos que estamos distantes a las ciudades capitales seremos los más perjudicados y entonces como dice Jimena pues estamos ante escenarios bastante difíciles en Perú sin embargo creo que estos escenarios también tienen que mostrarnos la oportunidad para empezar estos diálogos ciudadanos empezar a abrir el debate también con sectores a los cuales no hemos tenido acercamiento antes ¿no? el sector de los trabajadores los sindicatos los gremios trabajadoras del hogar mujeres indígenas profesionales la academia tan importante como la academia que estudia estos temas que analiza estos temas creo que es importante también saber su voz su voz como peruano como ciudadano eso que entonces yo espero que de alguna manera tengamos alguna alguna salida que abra un nuevo escenario diferente para nuestro país mil gracias Tania tenemos ya cinco minutos más entonces quiero tocar por lo menos un poco el tema con vos y me imagino Eduardo también tiene para intervenir en todo eso y Jimena y Tania por supuesto si quieren pero entiendo que es algo de su especialización es ese cuál ha sido el impacto de la crisis actual sobre la economía y vas tú trabajas mucho con inversionistas extranjeras también y Eduardo estás muy atento con esos temas expertos en eso entonces voy a empezar contigo qué piensas del impacto de la economía y qué puede ser el impacto con un crisis prolongado en este momento hemos visto que las protestas han copiado y las protestas y la respuesta a las protestas yo quiero ponerlo dos porque no solo es la culpa de las protestas pero también el gobierno que ha aumentado las protestas con la violencia policial ha copiado la economía muy fuerte Budis y Fitch ha rebajado Perú su vista de Perú y yo creo que tal vez vamos y vamos a ver Perú creciendo como 3% este año yo creo va a estar más como 1% en este momento mucha de la minería ha cerrado las bombas ha cerrado la mina de Glencore ha cerrado por todo lo que ha pasado con las protestas Machu Picchu está cerrado en este momento entonces el terrorismo muchos han cancelado su turismo en este momento ha pasado mucho en este momento con las pérdidas económicas pero más de eso es el incertidumbre en los años que vienen y eso yo estoy de acuerdo con algún tipo de reforma política tal vez un constitucional pero el incertidumbre que eso pone en Perú es muy malo para los inversionistas ellos van a ver que no saben las reglas los inversionistas pueden trabajar dentro de un gobierno del centro o derecha o izquierda si ellos saben las reglas pero cuando ellos no saben las reglas y saben que las reglas van a cambiar en los años y va a cambiar otra y otra vez y lo que Tania dijo en este momento que el Congreso ha cambiado la constitución muchísimo en el año pasado es muy importante y el incertidumbre va a afectar todos los inversionistas yo creo que muchos van a no quieren proyectos nuevos en Perú en este momento y no vamos a ver proyectos grandes nuevos en Perú por el temor de lo que está pasando con el sistema político mil gracias James pues aparentemente Eduardo tú tienes la última palabra sobre este tema que piensas de eso si a ver el escenario base que estamos manejando en este momento tiene que ver con un golpe de alrededor entre las protestas entre diciembre y enero que puede ir desde un piso en términos de costo de 500 a poco más de 650 680 millones de dólares como techo eso provoca indicar que probablemente el producto bruto interno el gross domestic product para enero probablemente en el mejor de los casos más optimistas sea el 0% y si me apuras puede ser hasta negativo ¿verdad? la presión inflacionaria sobre alimentos y transportes ya en dos estos últimos ya registran dos dígitos ¿no? en alimentos y transportes ahora es un tema que venimos arrastrando desde el 2022 evidentemente pero la trayectoria se ha acentuado se ha hecho más firme más sólida en enero no contemos el tramo de la minería la minería ya lo dijo James las bambas que representa el 1% del PBI del JDP bueno ya está temporalmente cerrada esperemos que sea un proceso temporal esto si se replica el resto de los megaproyectos mineros puede ser ya la estocada final ¿verdad? turismo ocupabilidad cayendo en 80% encadenamientos productivos alrededor del turismo restaurante transporte turismo de baja escala minorista cayendo en un 30 50% el retail en un 50 hasta 60 hasta 70% están estimando los gremios entonces es un panorama que ciertamente no está del todo claro como dijo James todo claro para los inversionistas para la actividad privada y si sumamos y con esto termino que si sumamos que desde el estado desde el gobierno no se están tomando en cuenta medidas en función al gasto público de gran impacto de alta gama no vemos un hospital de clase 1 no vemos infraestructura sanitaria no vemos infraestructura educativa de gran impacto eso evidentemente tiene un correlato en la inversión privada la inversión privada no va a apostar por un estado carente no solamente democracia un estado violento que tampoco invierte por lo tanto creemos que el panorama digamos es muy austero también para este 2023 y esperemos que esto pueda rebotar en algún momento antes del cierre del 2023 pero lo dudamos de momento es una incertidumbre gracias Eduardo estamos casi a la hora y el minuto de de terminar con el webinar no sé si Jimena y Tania quieren añadir algo más sobre el tema o ya podemos cerrar Jimena y Tania ok yo solo que de acuerdo con además los especialistas que mejor conocen y las muestras de las cifras creo que demuestran del impacto que tiene esta crisis sobre los inversionistas el gran empresariado y todo y bueno la solución está en las manos del gobierno en las manos de la presidenta y del congreso de la república no lo tenemos nosotros la población la ciudadanía la ciudadanía de a pie no lo tenemos más sin embargo pienso también que golpea doble o triplemente a las pequeñas economías porque en nuestro país no hay una sola economía hay economías en plural y esa pequeña economía de pequeños empresarios comerciantes desde mujeres artesanas desde que ofrecen un servicio de turismo las que ven en sus artesanías estos sectores son los más golpeados son los que más están hoy pasando hambre y desempleo además ya que tenemos una creo que el 70% de población en nuestro país es de economía informal por tanto dependen del día a día si no trabajan no comen entonces son estas las razones que yo pondría incluso de relevancia para dar solución a la crisis y no solo decir estos son los que están causando y por eso estamos en este lugar no yo le cambio el sentido y le digo sí justamente usted tiene la solución en las manos para calmar y poner los paños fríos sobre lo que está hoy en todo caso latente ¿verdad? y eso que y lo veo lo veo porque vengo también de familias y de regiones donde la población vive del día a día y vive de su trabajo de esta economía informal de este pequeño negocio y son los más golpeados pues por supuesto dos, tres veces sin negar que afecta a la economía digamos del gran empresariado y la inversión que seguramente nuestro país capta también desde otras ramas o recursos que nuestro país desarrolla provee ¿verdad? Mil gracias Tania bueno mil gracias a todos ustedes ha sido una 75 minutos sumamente importante como siempre vamos a seguir con los desarrollos y acontecimientos peruanos lo que va a suceder en el futuro siempre hacemos una gran cobertura sobre Perú para los que quieren ver el video de eso incluso con la interpretación al inglés se puede encontrar eso en nuestro sitio web yo creo que desde hasta mañana en ccacanada.com gracias a todos por estar con nosotros hoy especialmente de nuevo gracias a los panelistas y nuestro intérprete Jairo Botero con eso buenas tardes a todos gracias muchas gracias a todos muchas gracias buenas tardes gracias a todos